¡Ahí va! Yo digo, fufes, ¿no me has utilizado la consola yo? ¡Que va! ¡Que no! ¡Que no! ¡Sigo otro! Que también se está quitando Pero joder, te lo dije enseguida, era broma Te lo dije enseguida Sí, sí, pues el chino no se lo ha tomado en broma, ¿eh? Bien que se lo ha tomado en serio No, no, eso, hablamos de otro juego que estuvimos jugando ayer El Edu y yo Y eso que es un survival Y te matan y no puedes resucitar Bueno, sí que puedes, pero tienes que ir con un fantasma Buscar no sé qué, por alguna movida Pero que yo no tengo ni idea El juego lo estrenamos ayer Y me fui a Google a ver cómo coño se resucitaba Y lo primero que me pone es En la consola pones esto y resucitas Y digo, vale, coconudo Y ya lo puse Pero la gracia, eso fue el troll ¡Que no has entrado chotos conmigo! ¡Me cago! Y luego lo voy a cañar Al principio lo cañé Le dije, no, no, que me he encontrado el colgante este Y digo, toma, toma, este colgante es para ti ¡Vaya! ¡Qué lacra mentirosa! ¡Vaya fauna! Sí, 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 sí Y el troll me desconecto, me desconecto Yo que lo juegue con chatos Y luego me empecé a probar cosas Y puedes spamear todo lo que quieras ¡Madre mía! O sea, eso es lo típico que apurres al juego en un día No, coño, que no voy a hacer eso Que solo fue una prueba, tío Claro, Jufé, nosotros te creemos O sea, te dejamos que nos engañes Pero no nos engañas Solo una prueba Es la primera vez que me pasa Solo la puntita Ya, ya, sí Ha sido sin querer Yo no quería Tranquila, que yo te aviso Eso es un gatillazo virtual en todas las reglas, Jufé O sea, no te quiero hacer nada Enhorabuena más, si lo sé no os digo na Si lo sé no os digo na, ¿eh? Como en total no iba a hacer más trampas, pero bueno Ay, Jufé Jufé, me está molando menos Jaina, ¿eh? Yo no os recomiendo que la compréis Métete en el... ¿Sabes? Puedes meterte en el foro a pedir que te... Que te lo devuelvan De hecho ya hay alguno que lo ha hecho He cogido el personaje, me lo compré Lo subí a nivel 10 Y he descubierto que no me gusta ¿Me podían devolver el dinero? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo? Otra cosa es que te lo devuelvan, de verdad No, no, no Evidentemente no hacen ni puñetero caso Bueno, en los... Ah, iba a decirte Como mucho te darán un vale para el juego Sí, te valen Vale por un amigo virtual Vale por una mierda amparada Qué bien, tenemos Tres asesinos Un gusano Y a la feliz No sé, lo dices como si fuese malo el gusano Madre mía lo que hay enfrente Dos healers con dos tanques Ahí os lo... Os lo dejo, ¿eh? Hay que matar al healer siempre Es que tienen dos Vamos a los dos Coño, primero el uno y luego el dos, tío, ¿no? Es fácil, joder Es que... Hombre Se puede hacer el uno y luego el tres Pero... Me lo juro de todo Tengo miedo Que sabía yo que me iban a... ¡Hacé chame Dios! ¡Hacé chame Dios! ¡Hacé chame Dios, cabrones! ¡Hacé chame hielo! La pena es que el Zeratul que hay No es de nuestro equipo Entonces no puedo decirle Dónde quiero que se mueva ¿De dónde ibas juntos? Que te estaba viendo, paleto Mira los puntos ¡Uuuu! ¡Racker! No tengo maná, palá No tengo maná, palá No tengo maná, palá Bueno, repartimos Pues seguimos dando más de opción Yo estoy esperando a ver si Fuffe entra o no entra Pero claro, son tres como para entrar No puedo entrar Te va a tirar un gancho ¡Puah! Y encima unas alzas abajo Que no había entrado aún En su conexión ¡Madre de Dios! ¡Wow! Te ha congelado En el medio Hay mucha tela para Fuffe No digo nada Pero muchísima Yo no sé No puedo ni entrar Pero bueno Sí, pues Sí, pues Mira, mira, mira Uno, dos, tres gatos ¿Ves? Por encima El Tassadar le ha liado Le molan mis torres No me tomas por culo Arzas ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Vamos a llegar más lejos con todo Hay ahí con venenaco A muerte el veneno El ala feliz con veneno Madre mía ¿Queréis ayuda arriba o me sigo matando aquí abajo? Hombre Pues siempre un poquito de ayuda en las Team 5 Vendría un poquito Toma Arzas, Arzas abajo Está haciendo ahí un rato Pero es que no está Ceratul No la va a palmar porque no se va a meter nunca en combate Por lo que parece Toma, como lo quiebro, chaval No, no, tú mantente ahí, tío O me voy yo ahí, si quieres No sé Vete tú abajo Que él está más tranquilo Y es un Arzas Pero que un Arzas yo tampoco puedo ponerle con este bicho Pero tienes que Yo con nadie Pues con Arzas a dar Con Tykus Cofre, cofre ¿Qué hago? ¿Me pillo la mula? A ver si consigo que haga algo Guau, aquí tengo una más Dos venenas ahí A tope, a tope Qué pasote Qué violentos sois Mira la mula Hostia, Fufre Has desaparecido Bueno, tú y yo también, de hecho Yo también he desaparecido Me han petado el medio, joder Que van a no estoy No sabes qué he hecho en la charca de la rara Están ahí, están ahí Estoy yo Vale Nadie quiere al gusano Vale, ahora tengo un chaval ¿Quién eres, papá? Ese Tenemos a los twitches en medio Aguanta, puta, aguanta Por los pelos ¿Dónde están las alzas? Se ven aquí Estoy ahí abajo Tengo que ir a cosas tan complicatísimas, eh Pon más minas en lo de la entrega, que está harta, que está harta. Vamos a el easy de abajo. Sí, nos vamos con el easy que... Yo estoy intentando sacar nivel, pero es complicado. Sí, sí la has entregado. No, porque le estoy asustando ahí con lo poniendo de mina. Qué manía le estoy cogiendo al Tassadar este, que se dedicaba a bombardearme las torretas. Aquí me cojo, aquí último y cojo. Yo siempre me pillo la caza. La caza harta, si a stitches, básicamente no se la vas a poder tirar, pero bueno. Es como tirarte su boca. Que voy yo. Va, me voy a muer. Se han pillado el hard de abajo, eh. No hay verdad. Se lo comen. Pues aquí hay dos, eh. Buenas. No veo. No veo. No veo. No veo. No veo. No veo. ¡Vamos! ¿Quién te en paz? ¡Me ayuda a ver! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Ahora! ¡Voy a morir! A por el... ¿Cómo es, coño? ¡Vámonos! Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Salmas tú y ya está. Es que no he podido matar. Tienes que tirar desde tomar por culo, pero... Vale, ¿para qué voy a meter en medio? Ah, voy a... Voy a seguir ganando experiencia. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No me van a sacar ahora! ¡Vamos a matar, va! ¡Vamos a matar, va! ¡Vamos, vamos, vamos! Y que nos peguen. Y todo, y que nos maten y que nos coman. Y que limpien el suelo con nuestra cara. Algo podemos intentar, ¿no? ¡Venga! 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 Tenemos mucho daño, ¿eh? O sea, lo podemos hacer rápido. Con un par, con un par. Vamos ya. Que no lo vean. No vienen porque... Están entregando. No cambio el canal. ¡Suben! ¡Suben rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Mierda! 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 ¡Muatro, rápido! El ulti de... Justo cuando íbamos a matar a uno. Ha saltado a Malfuli en ulti. Cuidado, Jornio, que queda ahí. Si te... Digo Jornio, que... Oscar estás en tu medio. ¡Muatro, jajaja! Ya, Oscar se va. ¡Muatro, jajaja! ¡Muatro, jajaja! Pero no lo suficiente, ¿no? Y Tikus y... en fin, yo que sé. Defineur 1, ¿no? Primero Malphorion, después Tikus. Venga. Porque Tikus tiene la doble vida. Y o le hacemos un focus brutal o no. Venga, comeros. Comeros cañonazos. Aperate. Uf, los nivelacos que nos sacan. Sí, da un segundo Que es que le había dicho también a A esta Silvia Que sí, que lo de la cuenta de Fuffe Le estaba diciendo No, no, aborto a misión, aborto a misión Fuffe, ¿dónde te han metido? Ah, tranquilo, tranquilo Que yo te ayudo un poco Pero no te reago invulnerable Joder Ya está, llega Malfurion Tira el ulti y ya está Hermillados He intentado una locura Y están todos enteros Y se nos quitan el hard Pero es que, ¿qué podemos hacer? Es que... Yo tengo una puta mierda Por arriba tenemos unos bichos Quienes vienen de golpe No pongo en este tipo Tiene que pillarlos uno a uno Pues si están juntitos Hay que jugar al despiste Ahora hay que ser más listos Ahora hay que ser más listos Ahora hay que ser más listos Madre mía No, no, de aquí no me voy Piro pero cagando Ahora que están solamente estos dos Hay que abusar y matar mucho No me puedo ir a la cara Me he puesto una carta Ah, me han tragado a mí ¿Qué habéis hecho eso? Es el indivere Joder, tío. Joder hermano. Corre como el viento, Reiko. Corre como el viento. Coge monedas, coge monedas. Tiene 11 ceratul nuestro. Bueno, ya les hemos dicho lo que puede pasar si se mete con la gente. ¿Qué hacemos por ahí? Exacto. Te están apedreando. Me están haciendo de todo. Si yo me voy. Voy a soltarles aquí Morraya. Tiene un ceratul nuestro. En su caso. El final está ahí. No, vamos a hacer el I.C.P. primero. Coge el bot del I.C. Vamos. Uy. Si hija. Si, contra tu monedas. No, no, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. ¡Cosí que sí! ¡Cosí que soy un héroe! ¡Cosí que soy un héroe! ¡Que soy un héroe! No, no, es broma, eh. Me voy a sacar a los nubes ahí. Me voy a entrar primero a Zeratops siempre. Mira, están todos ahí. Joder, porque me he traído a mí siempre, punto. Yo me voy. Eh... ¿Pero no os tenéis que veder? No, eso es la muerte a Sergio. No, pero es punto, es verme, gancho, look, para adentro. Claro. El boss está, eh. Si, el boss está allá mal. Aquí están. Están viniendo para acá. Ten cuidado. Van al boss. Está en el boss, eh. Pues en cuanto salga, seleccionamos. Bueno, vamos a entregar también, ¿no? No te metas, no te metas, este... Vamos a entregar. Bueno, vamos a hacer el boss. Ya, ya llegué. Perfecto. ¿Por qué está bien extraño? Ha puesto... Por qué está bien extraño. Ha puesto... Sí. A este tema. No quedo. No se queda a pegar, no vamos a ganar. No, vamos a... ¿Ya tienen, eh? Sí. No pasa nada No, no, por favor Porque los ha metido todos en una Sí, él ¿Nos ha quedado miんな. ¿Cuántos v했os? ¿Tengo que entregar yo también o...? C. Voy a por mana. Yo los quitaría, si, si, ahora que podemos. Sí, rápidamente. Rápidísimamente. ¡Mira, tibus! ¡Mira, tibus! ¡Mira, tibus! Esa ulti mejor fufe écha sola cuando... ...cuando ha salido ya del robot directamente. Que mata, que mata, que mata, que mata, que mata... ...una cura. Algo. ¡Sal de ahí! ¡Mete, te mete, te mete! ¡Toma! ¡Vámonos, vámonos ganando este ya, eh! ¡Vámonos, vámonos! Eliminador, eliminador. Puto gusano. ¿Eh? Es el gusano que ha hablado. ¡Va, coño! A la que trupe tenemos arriba. Madre dios, sí. ¡Va, ya te digo! ¡Ejército que tenemos por arriba! ¡Uuuh! ¡Pelota! Me he entregado las seis, eh. Llega tú. ¡Pelota! 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 Ya está subido para arriba, ¿no? Eh, ¿estás bien? Eh, no, 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 no. O sea, yo me voy de aquí. Vamos. A tirar los moñitos. Sí, sí, hombre. Es... Si no, no sirven para nada básicamente. Vamos a formar Furion, vamos a formar Furion, que está aquí. Hola, muy. No estaba. Está aquí, está aquí. Sí, qué pena. Qué sacrificio, no ha sido malo. No, a Tychus creo que no. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Oh! No, no. No dirás de él, o sea, no. Ahora sí le puedo convertir en una oveja, o debieras. Ya, vámonos, vámonos. Quitamos dos monedas, chicos. Petar es... algo. Al culo, te vamos a petar. Mmm, pirata. No es una moneda. Vamos a bajar, pues. Sí, 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 que tiene monedas este. Entré, entré. Lo cojo, lo cojo. Mira, es un súper lejano. ¿Dónde está ese? Eso es un súper lejano. Hay una altitud, ¿no? ¿Ah? ¿Están todos pagados? ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy de aquí, que creo que me han visto. Sí, creo que sí, ¿eh? Sí, sí que te han visto. ¡No ha dado tiempo! Sí que te han visto, sí. Están en el bosque, faltan 10 segundos, chicos. Pues yo estoy más muerto que Caracuca. Si están todos, tenéis un problema. Uy, tenéis a Stitches, que se cae. Sí, sí, sí. Se ha comido la vuelta. Si le dais a Tychus... Este... Fuffe, sal de ahí. Que están pegando todos a otro. Estás solo. Ya, pero los he apartado. Sí, sí, sí. ¿No lo hacemos nosotros? No se ha tirado la visión, no se ha tirado la visión. Sí, sí, sí. ¿Qué haces, Fuffe? ¡Está topo! Sí, sí, sí. Aprovechad a iros. Están cuatro, están cuatro. Están cuatro y están... Están enteros. Voy a pillar la monedita que ha tirado el gusano. Eh... Fuffe, pero no. Cuidado, 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 cuidado. Ni cofre ni nada. Vámonos. Sí, el de abajo. No, a mí me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. ¡Joder! Muy mal. Eh... Sí. Ah, y aquí ya no. Pilla. La que pillaste es la que había rota ya. Te van a hacer el boss igual. ¿Puedes saltar? ¿Puedes saltar? ¿A otro? ¡Paletos! Estás queda la crisis. Claro, a mí. Vas a hacer Remember. No sé yo. Es primero una causa. De ahí... So, 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 so. Te diré a Chief. Están embarazando. Vaya apurando, ¿eh? Pues vamos a vos, pues vamos a vos Sí, lo que viene a ser viviendo peligrosamente Y has petado la torre con la explosión de la cucaracha Por eso me pillo las cucarachas que explotan Vaya vos, vaya vos Voy, 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 voy Hazle con todo al boss Ahí yo sí me voy a buscar cerca de estos parques Sí, pero rápido, rápido, rápido O sea, no nos lo han dicho, matarlo Pides ya, ¿eh? Pides ya los hermanos aquí ¡Oh, me han tragado! Bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya! ¡Vaya, que pirase, que pirase! ¡Que sí, que sí! ¡Me pegan a mí! ¡No hay ningún problema! ¡Qué bien me han pegado! ¡Puedo haber comido boss! Un sacrificio, así lo en vano Serán unos segundos valiosos ¡Me piro! ¡Socorro! ¡Jajajajaja! ¡Ay, Dios, el boss! Mira si está acechado el boss ¡No hay ningún problema! ¿Y entregar? ¿Cuántas monedas tenéis? No hay ninguna Deberíamos ir a HAR ¡Tengo siete! ¡Cuatro o once! ¡No hay ningún problema! ¡Y ahora sí! ¡Me vamos a HAR! ¡Me peta al HAR! ¡Me peta al HAR! ¡Me quedamos contigo! ¡No! ¡No ha petado la fortaleza! ¡No me pongo, eh! ¡Está chungo! ¡Me quedas HAR debajo y yo voy a HAR! ¡No, a nuestro HAR! ¡Uf! ¡Como no lo deis prisa me pela la mía! ¡Eso el bicho, eh! ¡En verdad no! ¡Mételo a otro! ¡Mételo a nuestro HAR! ¡Vamos! ¡Me peto de ahí! ¡Se están acercando, eh! ¡A nuestro HAR! ¡Uy, baló que viene por arriba! Nada, les limpio yo un poco Pero no mucho Pongo un par de minas para ver ¡Vamos a limpiarlo de arriba! ¡Ooooh! ¡Espera, espera! Si con áreas Eso lo limpiamos súper rápido Encima experiencia ahí a tope ¡A tope! Si podíamos entregar Vamos a hacer confler Pilla el cofre Pilla las monedas Yo le sigo pegando al cofre Bueno, de hecho ¡Malfurion! ¡No me jodas, puto! ¡Ditches! ¡Parece ahí, ahí, ahí! ¡No, no, no, no! ¡Tipa, tipa! ¡Joder, el puto puto siempre me hace foco! ¡No, teamfight no! 15 monedas tienen el... El... ¡Larsas! ¡Aaah, tío! No puedo con el puto robot Es que podía... Me he colado detrás cuando el otro tiró la de eso Y por eso quería hacer teamfight, pero... ¡Pero robot, tú! Me piro, me... Sí, una leche Mira dónde estoy Estoy huyendo como una rata A ti me ayudo Oye, ¿cómo ha muerto el tibus? ¿Se lo ha cargado el tibus? ¡Olé! A ver el fuerte de abajo A ver si puede caer Yo le acabo de soltar todo Es que nos siguen bombardeando, tío No está ahí Sí, pero ahí da por las otras dos ¡Vete a por eso! ¡Vete a por eso! ¡Vete a por eso! ¡Uf! Pues eso espero Porque yo no me puedo acercar ya impunemente Yo voy allí Me sacrificaré de nuevo por el equipo Ni impune ni desempune ¡Que me peguen, que me peguen! Limpio un poco en medio Pero un poco Vamos a Liss y suyo Con un par de huevos Sí, sí, con un par de huevos Ellos están en la hard Al que pillemos es el mismo ¡Mira! Nada, nada, nada ¡Uf! No, 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 no ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Pero pitando, pero pitando Me quedo yo aquí Ah, por el rápido yo, sí, sí Sí, sí, sí Sí, me quedo yo pegándoles Que yo me quedo pegando Sí Mira cómo, mira cómo corren Que no es Sergio El que está pegando soy yo No hay que caer solo uno entonces Porque estres en rido aquí Tu lo que pueda Cuidado chicos, cuidado ¡Que precisely! Nos hemos quedado maespués No me ha dado tiempo a llegar a donde Sergi Basta loco, me han comido Mierda, se acabo, me han acabado No me ayudas ¿Qué has hecho? No me deja El chico se está a punto de morir Tienes que marcarle Targeteale a él No me ayudas Si me hagas No he podido hacer nada, tú No me habías dejado escapar el Malfurion ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué haces ahí? Yo estaba mirando al Zeratul Jajaja Jajaja Digo que se lo pela, que se lo pela, bum Y me matará a mí Así es, tiene que estar pelado Jajaja Me hemos jugado bien, así Comparado con lo que podíamos hacer Joder Nooo Nooo Ya se va mal Furianteando la ultima Ahí, 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 afantándolo Nooo Nooo Ya se va mal Furianteando la ultima Los puntos, puntos, que nos matan las Nooo Nooo No puede ser No se va a poner el Zerci Que le han matado el último momento Si